Soy Oscar Durán, muy joven llegué a Arauca, tierra que me adoptó. Empecé como mensajero en la farmacia de mi tío y soñaba con ser empresario. Lo logré con esfuerzo y dedicación. Ahora quiero que juntos e independientes hagamos de Arauca un municipio próspero, sin más excusas ni politiquería. Y entre otras informaciones, la Policía Fiscal y Aduanera Polfa incautó más de 300 kilos de queso de contrabando en el municipio de Arauca. En el operativo se logró la captura de dos personas que transportaban el queso hacia el interior del país. La Policía Fiscal y Aduanera Polfa realizó un operativo en el municipio de Arauca y logró la incautación de más de 300 kilos de quesos y la captura de dos personas que lo transportaban. En el marco del plan Choque Construyendo Seguridad, la Policía Nacional, a través de la Policía Fiscal Aduanera, realizó la incautación y la aprehensión de 300 kilos de queso, igual forma dos capturas, por este mismo caso, por corrupción de alimentos, las cuales iban transportados en un vehículo campero por el sector de Caño Jesús. Con un plan operativo que tenemos, una patrulla recorredora intercepta el vehículo y damos el resultado del caso, Caño Jesús. El director de la Policía Fiscal y Aduanera Polfa, Capitán John Alfonso, señaló que el queso iba a ser llevado hacia el centro del país. Este queso, la información que tenemos, era que iba a salir de Arauca, hacia el interior del país. El alto oficial confirmó la captura de dos personas, quienes eran los que transportaban el queso. Sí, señor, y es ahí en donde les solicitamos a todos los comerciantes a que, por favor, verifiquen qué producto están transportando, porque hemos tenido muchos casos en donde los conductores no verifican y están cargando mercancía ilegal y de contrabando. También dio a conocer que en los últimos tres meses se ha incautado gran cantidad de queso de contrabando. En los últimos tres meses hemos incautado más de 30 toneladas de queso. De igual forma, en los últimos tres meses hemos incautado más de, aprendido, más de 30 toneladas de carne por condiciones que no tienen documentación e de igual forma no cumplen los requisitos fitosanitarios. El queso que se ha incautado en el departamento de Arauca es traído desde territorio venezolano. La información que tenemos es que este producto está trayéndolo de Venezuela y para las mafias, para las estructuras criminales, les resulta muy fácil y es muy lucrativo para ellos. Entonces, estamos invitando, pero le está haciendo un grave daño a la ciudadanía araucana, teniendo en cuenta que este queso lo están consumiendo y le están causando graves problemas de salubridad. Los operativos por parte de la Policía Fiscal y Aduanera Apolfa continuarán en toda esta zona de frontera.